Con ustedes, Su Majestad, representante de Dios y sus valores en la tierra. Prometo progreso, centros comerciales. La sangre llama la sangre, el trono llama la muerte. Señores, yo siento orgullo del reino, espero que quieran como yo los quiero. Que Dios ilumine un abierto sedero y los reyes pasados se queden bien puertos.